Ah, 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 agosto, yo quiero vivir en... Ah, 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 agosto, yo quiero vivir en... Ah, 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 agosto... Es agotador hacer así talento, tía. O sea, ¡agosto! ¿En agosto vacaciones? ¡Sí! ¿En agosto diversión? ¡Sí! ¿En agosto abandonos? ¡No! Porque si abandonas a un animal, esto es lo que le pasará en el mejor de los casos. Abandonar no es una opción. Abandonar no es un niño. Gracias por ver el video.